Los que se llaman puto rey Mira, 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 un rey tratamiento Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, maldito Más de Hola, mamá Mira, mira Mira, mira Mira, mira ¿Qué onda Grax? ¿Cómo están? Chicos, antes que nada Quiero pedir disculpas Por las pocas energías que tengo en este momento Pues quiero contarles Que este video Lo estoy editando yo, Tyson Ya que en este momento Son más de las 2 de la madrugada Es la hora justo Que acabo de llegar a Gran Maestro Una vez más Y tristemente, quiero decirles Que quizás sea la última vez Que llegue a Gran Maestro en Free Fire Ya que Cada vez La situación se pone más complicada Yo no tengo una escuadra fija Con quien jugar No tengo amigos Que quieran madrugar conmigo Llegando Sin puntos dobles A Gran Maestro Y no solamente eso Sino que todo esto Te lleva un gran cansancio físico No se imaginan Como me encuentro en este momento Pero lo hago Por todos ustedes Por todos los cracks Que todos los días Van dejando su like Todos los días Apoyan al canal Y también Para lo que están En mis directos Así que chicos Aquí Les voy a compartir Todo lo que tuve que pasar Para poder llegar A ser Gran Maestro Una vez más Sin Puntos dobles Espero que todos Puedan dejar su gran like Y no olviden De suscribirse Algún día Yo sé Que llegaremos A los dos Millones Puntos dobles 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 No tiene arma, pero ya no No tiene arma ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Ahí está! No era para el trabajo de 3 ¡Me atrevo a no! ¡Te sumo a 3! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!